La multitud que no me deja hacer Por seguir la corriente Como el que hay en mente Pues ya no tienen que perder Y cuando despierto Estoy encerrado aquí En el pensamiento De querer huir Siento que Estando así No puedo respirar Ya ni sé Lo que soy Por culpa de la ciudad No padezco No pienso Ya no puedo Olvidar Pues no puedo Escapar La siente no me da Y mi vida se espuma Cada vez más Y cuando despierto Estoy encerrado aquí En el pensamiento De querer huir No padezco 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 Ya ni sé Lo que soy Por culpa de la ciudad 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 ¡Suscríbete al canal!